Adictos al baile, adictos al baile 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 Porque, porque quiero que te fallas tú, porque ya me quiero, tú no has cambiado nada a mi corazón, aunque me haces mal te quiero a ti. Mi corazón es agradable, tu humildad, que siempre tuve, a confundir, cuando se acuerda, que no me doy, yo no voy a pasar a mi corazón, aunque me haces mal te quiero a ti. Mi corazón es agradable, tu humildad, que siempre tuve, a confundir, cuando se acuerda, que mejor tuve интерvalle que busca te quiero a ti. Te trajo las noches, en la historia, pero también te llamo Pero te lo vea, no es como mi recuerdo, pero a ver, solo llora Y me llamo de marzo, y me llamo de marzo Y me llamo de marzo, y me llamo de marzo 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 Gracias. 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 Gracias.